qué tal amigos el día de hoy tenemos un nuevo set en el canal vamos a hacer el unboxing de este set de lego city y bueno empezamos por la portada es de lego city en las recomendadas de 5 de 5 años en adelante el número de cds 60 219 es una la construcción de contenido de piezas trae 88 piezas y es un cubete para construir el poder el también y bueno pues vamos a abrirlo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, si les gustó el video, compartanlo, suscribanse, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente video.